Hola, buen día. Mi nombre es Nicolás Samezquita Gómez. Actualmente trabajo como investigador en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy día les hablaré de la importancia de la ingeniería electrónica en los problemas de salud pública y en transmisiones víricas como se presenta o como vive el mundo actualmente. Específicamente hablaremos de aplicaciones robóticas como la telepresencia en el diagnóstico médico que permite hacer el seguimiento a la evolución del paciente sometido a algún tratamiento para curar su enfermedad. Luego tenemos los robots autónomos para desinfección y esterilización de cuartos de recuperación, ya sea por luz ultravioleta o dispersión de desinfectantes. Estas plataformas robóticas móviles son adaptadas a la infraestructura hospitalaria existente para el manejo de material sanitario, que son un riesgo de contaminación para las enfermeras y demás personal médico. Estas plataformas robóticas también se usan en tareas de entrega de todo tipo de material necesario para la atención a los pacientes, permitiendo al hospital administrar y mejorar el uso de su recurso humano, como son médicos, enfermeras y auxiliares, y demás personal que se necesita para atender más pacientes en una emergencia sanitaria como la actual. Otra aplicación de la ingeniería electrónica está en los vehículos autónomos para envío a domicilio de alimentos y víveres. En casos de confinamiento extremo, estos son algunos ejemplos de tecnología robótica aplicada a pandemias y problemas de salud pública. De estos problemas nace la necesidad que más personas se formen en ingeniería electrónica, quienes son los profesionales que pueden diseñar y construir estos robots. El funcionamiento básico de estos robots está basado en sistemas autónomos de navegación y evasión de obstáculos. ¿Cómo nacieron estos sistemas autónomos? Nacieron de las universidades con centros de investigación en robótica y muchos ingenieros electrónicos que han dedicado años de trabajo en investigación y desarrollo para construir estos robots. ¿Por dónde se inicia a aprender? Desde la universidad y con la ayuda de plataformas robóticas básicas, cuyo núcleo son componentes electrónicos interconectados entre ellos y sensores externos. Todo este hardware es diseñado y construido por un ingeniero electrónico. Luego de hacer los test de funcionamiento de hardware, el estudiante de ingeniería electrónica aprende los modelos matemáticos usados para que un robot pueda moverse y hacer tareas sencillas. Para esto se tienen estas dos últimas plataformas que son usadas para enseñar cómo funciona un robot autónomo. Esta es la contribución y la importancia de la ingeniería electrónica en el tratamiento de problemas de salud pública. Gracias. Gracias. Gracias.